Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo un nuevo gameplay que es... New Super Luigi Bros. 10 En español, esta es la versión de New Super Mario Bros. 10 pero jugando con Luigi ¡Ay, ay, ay! ¡LUIGI! ¡Comencemos! ¡Os mucho! ¡Cuidado! ¿Más repos se la llevó? ¡Ay, ay, ay! Sé que la mayoría quería que jugara con Luigi, esta versión de New Super Mario Bros. Así que vamos a jugar. De paso que voy a ir los mundos que no he ido cuando jugué con Mario. Aparte ya sé jugar un poco más. Con Luigi, mundo 1-1. ¡Comencemos! A ver. Vamos por acá. ¡Toma! Bien. Hemos aplastado ese Goomba. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si me acuerdo bien cómo jugar. Aparte quiero desbloquear, como les dije, mundos que no he sacado y tratar de agarrar las 3 moneditas, las 3 estrellas, las 3 monedas estrellas, las quiero agarrar. Ok. 3 Star Coin o Coin Star, ¿cómo se diga? Bien, ahí está el hongo gigante. ¡Ay, ay, ay! ¡All right! ¡LUIGI! Bien. ¡Toma por tu carroña! ¡Tú también! ¡Toma por tu carroña! Vamos por acá. Bien, ahí está la primera moneda estrella. Son 3 por cada fase y voy a tratar de agarrar siempre las 3. Y si me olvido agarrar una, me pueden poner en sus comentarios cómo sacarla. Para pasarlo casi al 100% si es que se puede. Ok, vamos por acá. Bien, ya llegamos acá. ¡Corre, corre! A ver. ¡Jerónimo! ¡Yeah, por mí! ¡LUIGI! ¡Yeah, por mí! ¡LUIGI! ¡Ay, ay, ay! Bien, 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 bien. Hemos pasado a la primera fase. Primer nivel. ¡Go, Luigi! ¡Go, Luigi! Estamos en el mundo 1-2. A ver, vamos con todo. ¡Bum, bum! ¡Sentón bombazo! ¡Tana, tana, tana! ¡Lana, lana, lana, lana! ¡Bien! ¡Florcita de fuego! ¡Fire Flower! ¡Bien! Vamos por acá. Estamos chancamos aquí. El juego, sí, va a estar un poco largo. No me acuerdo cuántos capítulos hice en el gameplay de Mario. Veinte, creo que fueron... O treinta, no me acuerdo bien. ¡Jaya! ¡Bien, me dieron vida! Vamos por acá. ¡Oh, ay, ay! Hay moneditas. Ok, saltamos acá. Voy a tratar de agarrar las tres, si es que puedo, las tres monedas estrella. Bien. Ahora sí. Vamos con cuidado. ¡Otra florcita! Voy en el gameplay de Luigi. Quiero avanzarlo para... De ahí... Falta poquito ya para terminar Mario World. Acá hay otra moneda estrella. No sé, de la nada, como vi varios comentarios privados que me decían que pase el de Luigi. Y comentarios al de Mario10. Por favor, juega con Luigi. Y... Claro, hay que... Hay que jugar un rato, ¿no? Yo también quiero pasarla. No la he pasado con Luigi. Y es la primera vez que lo estoy jugando con él. Y digo, ¿por qué no hacer un gameplay de él, no? Tan, 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 tan. A ver, esa musiquita, ¿en qué Mario Bros, aparte de este, sale esa misma canción? ¿Para qué versión de Mario Bros sale esa misma canción? Pueden ponerlo en sus comentarios. Tan, 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 tan. Bien, saltamos acá. Vamos con cuidado. Ay, ay, ay. ¡Jua! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Saltamos y... Bien, dos mil puntitos. Bien, Luigi, bien, 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 bien. Ok. ¡Go, Luigi! Mundo 1-3. ¡Oh, sumo mucho! El mundo de las alturas. Ya todos saben que el mundo de las alturas me da miedo. La música me gusta, así que quiero disfrutar de toda la canción. La, 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 la. La, 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 la. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, saltamos acá. Vamos. Otra vez. Bien, otra monedita estrella. Ay, 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 siendo el super trompito. Bien, soy Superman. ¡Oh, sumo mucho con cuidado! Bien, la segunda moneda. Ya tenemos dos monedas estrellas de este mundo. Saltamos aquí. Y ya tenemos la tercera moneda de estrella. Bien, bien, bien. Toma por tu carroña, payasazo. Bien, encima nos regalan vida. A ver. Saltamos acá uno. Dos. Tres. ¡Ah, sumo! Yo pensé que la había agarrado. Ah. Ya cuando no agarras una en el orden, ya te desanima todo. ¿Cuánto vamos de grabación? ¿Una fase más todavía? ¿Sobrado? ¡Yeah, for me! ¡Luigi! ¡Yeah, for me! ¡Luigi! Bien, Luigi, bien. Ay, ay, ay. Vamos a ir al castillo. Al castillo de... De... Bowser Jr. Pero yo le digo Koopa Jr. Está bien. Vamos por acá. Saltamos. Uso mucho. Me cuido con el Koopa Calaverita. Toma por tu carroña. Pa, 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 pa. A ver si es como suena. A ver si es que estoy tocando la puerta. A ver, saltamos aquí. ¡Uh! Bien, moneditas. Más moneditas. Otra monedita. Acuerdo que con Mario no pude agarrar acá las tres monedas estrellas, pero acá poder agarrarla esta vez. A ver, saltamos aquí. Bien. Corremos acá. Bien, ahí está la primera moneda estrella del mundo del castillo de Bowser Jr. O Koopa Jr. O un mini Koopa. Saltamos acá. ¡Uso mucho! Salda, salda, salda. ¡Bien, Luigi! Ok, primero un por izquierda, ¿ya? A ver. ¡Here we go! Otra vez. Bien, ya vi la puerta, así que vamos otra vez. ¡Here we go! Saltamos acá. ¡Ah, su macha! Acá hay que tener mucho cuidado. No quiero caerme y malograrla toda. Bien, vamos acá. A ver. Con cuidado. Uno, dos. ¡Oh, su macho! Bien, 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 bien. No estaba tan difícil, pero da miedo igual. A ver. Ahí está la otra moneda estrella. Vamos a agarrarla. Ahí está, ¿ven? ¿La pueden ver? Vamos a tratar de agarrarla, ¿ya? Si le gustan los juegos retro, es el canal dedicado para ti. Puedes seguirme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está debajo en el video en la descripción. Subo un video diario siempre y cuando no se vaya el internet. Ahí está. Y agarramos las tres monedas estrella. Muy, pero muy bien. Aquí vamos a ir. Otra vez. Osmocho. Otra vez. Bien, vamos para acá. Salta. Me está gustando jugar. ¡Ay, ya! Me está gustando jugar con Luigi. A ver. Ahora sí. Aquí vamos. Aquí vamos. Ahora sí que derrotando a este Mini Koopa. Acabará el capítulo de hoy día. ¡Toma! Osmocho. Salta, salta, salta. Toma, parte de carroña. ¡Yeah! ¡Yay, por mí! ¡Luigi! ¡Yay, por mí! ¡Luigi! Bien. Espero que se hayan divertido, me hayan gozado. Gracias por acompañarme. Apoyen el gameplay de Luigi. New Super Luigi Bros. ¡Dies! A ver. ¿Quieres guardar? Claro que sí quiero guardar. Voy a descansar. Y luego sube el siguiente capítulo. Eso sería todo. A ver. Guardamos aquí. Se despide. Fue su amigo Logan. Tan, 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 tan. Hasta luego.